...en una meta de año nuevo, algo pasa y no lo logran. Tudero, muestras y bajas estamos. ...el método que ven escogido quizás no se adapta a ellos... Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todo el país. Sergio Carrasco, estamos acá, un placer. ¿Qué tal, Nereo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lander, un placer saludarte. Estamos en el estadio regional Evo Morales. Está todo listo, ¿no? Casi todo listo para el avance del partido. Ready frente al conjunto de San Pablo. Sí, San Pablo va a estar acá. Qué lindo el gramado, estamos acá en este escenario. Espectáculo tan coqueto. Hay que hacer memoria inmediatamente todo lo que aconteció. Todo lo que significó. Este campo deportivo ha sido testigo de un clásico bayuno. Bilster, van a Aurora. Luego se han jugado también parte de los Juegos Sudamericanos. A actividad los Juegos Estudiantiles. Hoy recibimos este torneo sudamericano sub-17, Copa Evo. Bienvenido a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras pantallas de Radio Carrasco. Así es, está todo listo. El verde césped está en buenas condiciones. Está listo para el arranque del partido, que va a ser importante, ¿no? Puede ampliar, bueno, puede sumar los seis unidades, oh, Pablo. Va a ser importante para Albuquerque, que pueda sumar los tres unidades, que va a ser en su primer partido. Así que todos están invitados, está todo listo a este escenario deportivo. Exacto. Tenemos ciertas dificultades, pero aquí hasta comité organizador y hasta dando ciertas indicaciones. La policía boliviana también ya llegó para dar seguridad en el desarrollo de la competición deportiva. Y está tan coqueto. Este gramado, este pasto, lo han tratado muy bien. Han tenido que hacer un trabajo, no solamente de unos días antes, sino que desde unas semanas atrás, porque repintado. El tema del corte del Tepe está impecable. Esto significa un arduo trabajo que ha venido demostrando también las autoridades del gobierno autónomo municipal de Puerto Villarroel. Está haciendo un calor acá. No te puedes olvidar, Cerveza Moema, la cerveza que usted merece. Así que gracias con el auspicio de Cerveza Moema, estamos acá emitiendo señal desde el gran Estadio Evo Morales, Ema Ribir Garzama. Enseguida ahorita una representación vamos a tener del comité organizador para conversar también respecto al desarrollo de la competición deportiva a nivel internacional que tenemos acá en la región del Trópico de Cochabamba, estimado Nereo. Claro que sí, la hinchada. Los espectadores de a poquito comienzan a llegar al Estadio Evo Morales. Entonces está ya la gente de a poquito sumándose para compartir esta fiesta deportiva en el Estadio Evo Morales de la población de Virgarzama. Así se pone entonces la policía boliviana, ya también las delegaciones van llegando, las fuerzas armadas, entre otros, para vivir esta gran fiesta deportiva. Está todo listo. El verde césped está impecable para el desarrollo de este partido. Enseguida nos comenta que van a arribar los jueces principales que van a dirigir este partido. Así que está todo listo. Enseguida estaremos conversando también con mayores detalles de lo que van a ser los que están encargados de la parte de la organización, la parte de venta de los boletos y todo el despliegue que se ha hecho por la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba. Así está entonces, de momento, está casi todo listo para el arranque de este primer partido. El primer partido se viene Algo Red y de La Paz frente al conjunto de Sao Paulo de Brasil. El segundo partido que va a ser clave deportivo trópico frente al conjunto de Esporte en Cristal de Perú. Así es. Acá estamos con un invitar especial acá, Grover Ellera. Actualmente viene ejerciendo como responsable de deportes de la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba. Grover, ¿qué tal? Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes, Alander. Bueno, aquí nosotros primero viendo el tema de los accesos para las delegaciones que van a llegar, el tema de los camerinos. Bueno, estamos acá nosotros verificando las fallas que todavía para poder corregirlos y empezar con el pie derecho. A ver, usted que está responsable de esta área, el comité de organización, se reúnen frecuentemente y también están al detalle por dónde ya está la delegación de Brasil que viene, dónde ya está la otra delegación local, acá que va a tener el partido Always. Bueno, ellos están exactamente a 15 minutos de llegar acá al estadio de Ibigarsama. Nos indican en instantes si ya van a llegar. Entonces, igual Alward Ready está igual a 15 minutos. Entonces, las dos delegaciones al mismo tiempo llegarán. Entonces, nosotros ahorita ya estamos viendo el tema de los efectivos para poder hacer el resguardo, ¿no? El tema del ingreso al camerino. Los camerinos, ¿qué tal están las condiciones? Sí, sí, estamos viendo esa parte, más que todo porque necesitamos dos camerinos al mismo tiempo, entonces estamos viendo esa parte de poder acomodarse y tratar de solucionar porque no tenemos las condiciones tal vez que exigimos para el partido internacional, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también este estadio ha sido testigo de una competencia nacional, ha estado Bilsterman con Aurora, el clásico Valluno, y este escenario ha sido repleto, han puesto en las condiciones ópticas. De repente no se ha pensado en dos partidos, pero hoy lo tenemos a una competición internacional, entonces vamos a acomodarnos en lo que se pueda. ¿Algún detalle más que tengas que compartirnos, Gromben? Ahorita estamos viendo más que todo el tema de los camerinos, acomodando porque necesitamos dos camerinos, ¿no? Entonces estamos tratando de un poquito dar solución, dar comodidad porque los clubes que vienen nos exigen camerinos exclusivamente para ellos, ¿no? Obviamente estamos tratando de acomodar esa parte y el tema del escenario está magnífico, no hay de esas dudas, ya hemos verificado ya igual, está en óptimas condiciones para poder desarrollar ese partido, ¿no? ¿Cuántas entradas se estima vender? ¿Tienen algún conocimiento al respecto? No, 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 hay un responsable de entradas que están ellos a cargo en el tema de cuantificación, cuánto gente va a estar, pero estimamos nosotros que va un poquito llenar a la gente, más que todo las dos rectas, ¿no? Porque la curva, como ayer, por ejemplo, casi llenó el estadio, ¿no? En la inauguración. Claro, ahora dime, ¿a qué hora exactamente va a darse el pitazo inicial del primer partido? Estaba programado a las 3 de la tarde, pero cuestiones de logística del público se ha retrasado una hora para que puedan asistir ellos a las 4 de la tarde se ha programado el partido para poder arrancar este cómputo. Agradecido por su tiempo, pues, Grover. No, muy bien, gracias a ustedes. Dario Carrasco, estuvimos con ustedes acá, Grover Herrera, responsable de deportes de la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba, que hoy estuvo compartiéndonos parte del desarrollo de la competición y, por supuesto, pues, parte de lo que vienen haciendo trabajo, del despliegue, la organización, algunos detalles que todavía restan por trabajarlo, pues, lo están haciendo para que todo salga en las mejores condiciones. No puede faltar la amenidad musical, Cochabambina, una cuequita, que empieza a deleitarse en este gran escenario deportivo. La representación de la belleza, acá está junto a nuestro colega de trabajo, Nereo, ¿qué tal? Tenemos la dicha la invitada, ¿no? Acá a la Mise Trópico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Su nombre linda? Muy buenas tardes, mi nombre es Caterine Daniela Encinas. Caterine, ¿qué tal? Una linda mujer también promocionando el turismo y el desarrollo de la competición deportiva. ¿Qué trabajo viene apoyando acá, Caterine? Claro, muy contenta, muy feliz de aquí, de apoyar al primer año que se organiza esto y muy feliz, contenta. Caterine, ¿qué te impresiona? La verdad, todos los que nos vienen a visitar aquí al Trópico, Cochabamba. Caterine, te veía vender, o ayudar, perdón, en la venta de las poleras, las entradas. Sin duda, su presencia es un apoyo enorme para esta competencia internacional. Bueno, muchas gracias, yo muy contenta de ser parte de este evento y agradecida con Dios por estar aquí también. Claro que sí. A ver, su pálpito para esta tarde, ¿San Paulo o lo es rey? Ahí estoy viendo, estoy en eso. Está en eso. Pero a ver, comentanos también, usted ya ve a los jugadores, ¿no?, que son de talla internacional. Sí, un detalle muy... Sí, es la primera vez que también jugadores internacionales lo estamos teniendo. Sí, por primera vez lo tenemos aquí en el Trópico y muy contentos y ellos, lo que veo, muy feliz porque los recibimos con mucho cariño acá. Ayer viste el partido inaugural, ¿no? Sí, lo vi. A ver, un jugador favorito suyo, entre Boca Juniors, estuvo también de Bolívar, del Trópico y, por supuesto, el equipo brasileño. Boca Juniors. Boca Juniors. Sí. ¿Algún jugador especial? No. No, todavía. Todavía. Sí, lo que pasa es que también los jugadores vienen a expresar, a demostrar el máximo talento que tienen en estas competencias deportivas. Sí, claro que sí. Hagamos la invitación, pues, a nuestros espectadores, a nuestros vecinos, a la gente de Ibirgarzama, Bulobulo, que todavía tienen tiempo para poder llegar a este escenario deportivo. Claro, un cordial de invitaciones para que puedan ser parte de este evento tan importante. Los estamos esperando y vengan a acudir sus entraditas que los estamos esperando en las puertas. ¿A cuánto están las entradas, Caterina? Tenemos de 20 y de 10 bolivianos. 10 y 20 bolivianos, económico. Es muy económico para que la gente pueda venir en familia y vengan a ver el deporte. Tiene una entrada y yo quisiera comprar uno para la familia, digamos. Ah, claro. Vamos a ir a traer las entraditas. Claro que sí. ¿Inereo algo con la reina? Claro que sí. No puede faltar la belleza en la región del Trópico de Cochabamba. En este tipo de interés. Claro que sí. No puede faltar la presencia de la belleza en la región del Trópico de Cochabamba. Y más que todo, ¿no? En este tipo de actividades deportivas. Claro que sí. Hoy estamos con Caterina. Bienvenida. Y seguramente su presencia van a enaltecer este evento deportivo acá. Más que todo en el Estadio Morales. Sí, sí, sobre todo. Caterina, a ver, ¿te viniste con la familia también? Coméntanos algo. No, me vine sola por acá. ¿Sola por acá para apoyar? Sí, por apoyar, claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Mucha gente compra las entradas, compra las poleras? Claro, sí, mucha gente ha acudido y claro, las poleras también es novedad para todos, pero sí, estamos vendiendo. ¿Qué poleras está vendiendo? La polera Trópico, estamos vendiendo con 80 bolivianos. ¿Qué presentaciones tiene de la polera? No, de Real Trópico y hay otros más accesibles. Más accesibles también. ¿Qué color es eso? Hay azul y en blanco. Azul y blanco. Y aquí nuestra reina tiene que lucir la polera de la selección boliviana, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, reina Caterine, por acompañarnos en este certamen y venir a mostrar el certamen de la belleza ante las cámaras de Radio Carrasco. Acá nuestro público también, que a poco se está llenando. Sí, claro, un gusto estar aquí y bueno, los esperamos entonces. Bueno, muchísimas gracias. De nada, un gusto. Bueno, esta es Caterine, estuvo con nosotros, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por acudir, para estar con nosotros, para compartir también la experiencia, la vivencia de este Copa Internacional, Copa Evo 2022. Muchísimas gracias, Caterine. Bueno, ahí está. Estuvo, señoras y señores, acá Caterine, junto a nosotros la Miss Trópico, para también expresar y hacer la venta de entrada y tener la invitación acá, ¿no? Claro, acá siempre también la gentileza de la policía boliviana que ya han llegado con los escuros, que ya han llegado con todo el sistema de seguridad para poder brindarlos seguridad en el desarrollo de esta competición deportiva a nivel internacional, ¿no? Acá en el Gran Estadio Evo Morales, ahí va a dividir Garzabá. Cerveza Moeva para calmar este sed, no se lo pierdan porque es la cerveza que usted merece. Claro que sí, en este calorcito. Sí. Le recomendamos. A ver, ¿qué más tenemos? Acá la policía ya se está desplegando, en diferentes sectores. Acá tenemos también todo un equipo logístico que empieza a moverse en Ereo. Claro que sí, diferentes responsables del gobierno municipal también se han desplazado para que no falte nada. Este es todo impecable para el arranque del partido. Nada más estamos a una hora y más o menos aproximadamente donde va a comenzar a rodar el balón en este verde sed. Está casi todo listo, la policía boliviana. Claro, la presencia de la policía boliviana para brindar seguridad. Para que nada se lo salga, tal vez fuera de lo normal, hay que cumplir con todas las reglas y normas internacionales en este tipo de eventos deportivos. Así es. Es también importante destacar lo que ya están llegando los espectadores a la curva norte, a la curva sur, a la general, a la preferencia. En la general ya tenemos también cierta cantidad de espectadores. Es muy importante porque la Federación de Comunidades Carrasco Tropical también se ha venido organizando para poder presenciar y para poder expresar el máximo apoyo a estas actividades deportivas de talla internacional que tenemos hoy por hoy en la región del trópico de Cochabamba. Más adelante también estaremos conversando con el director de Radio Carrasco, Elvis Choque, con quien vamos a detallar también parte de esta competencia deportiva, parte del trabajo que se está haciendo, porque venimos también haciendo énfasis en esto de poder mostrarles la mejor visibilidad posible de todo el desarrollo de la competición deportiva. Así es. Te cuento. Hace una hora llegó el primer hincha. Sí. No me vas a creer. De 70 años. De 70 años. Y Virgen Zameño, los segundos que han sido de central unificada, así, se va llegando de poco. La gente, a la parte de preferencia, a Curva Norte, Curva Sur, la gente se va sumando ya para ver este gran partido que va a ser, un partidazo. Alguas Redi está con las pilas puestas, como alguien dice, ¿no?, para conseguir las tres unidades en este partido. Así es. Acá también vemos a la Miss Trópico, posando para las cámaras, ¿no?, de los diferentes medios de comunicación, para diferentes facetas en este gran, coqueto escenario deportivo. Lo han repintado muy bien. Se le ha puesto logos en diferentes sectores. Copa Evo 2022, Sudamericano Sub-17, que integra seis equipos internacionales, seis equipos nacionales. Al otro lado también tenemos la presencia de personal de las Fuerzas Armadas, que también tienen que brindar seguridad, que tienen que ver todo, que todo esté en orden y no haya ninguna alteración, ¿no?, en el desarrollo, tanto de los espectadores como de los visitantes. Así que ya lo vemos acá, otro de los personajes del comité organizador también que está llegando. Vamos a tener el privilegio de conversar acá. Sí, señor, vamos a invitarle acá a nuestros funcionarios, que vienen haciendo este arduo trabajo. Sí, señor, ahí les estamos mostrando este bello escenario deportivo. Sí, acá ya están responsables de deportes del gobierno autónomo municipal de Puerto Villarroel. ¿Estás junto con nosotros? Claro que sí. Venga, sí, aquí al gramado. Máster, ¿qué tal? Comanda, buenas tardes. ¿Todo listo para esta competencia internacional? Por favor, hacia las cámaras. Sí, así es, evidentemente, primeramente saludar a la radio, ¿no? Así también a los hermanos, a nosotros nos visitan los hermanos diferentes del interior del país, ¿no?, así mismo también de afuera, ¿no?, en la cual dar la bienvenida primeramente, ¿no? Bajo ese aspecto, obviamente es una fiesta deportiva, ¿no?, en la cual ayer hemos tenido una inauguración, en la cual hoy día Puerto Villarroel está acogiendo igual, ¿no?, para capas de 27.000, que es... 27.000, ¿cuántas entradas se está estimando vender? Bueno, vender la mayor cantidad, pues, ¿no?, que se pueda, pero hasta ahora hemos tenido más de 7.000 en venta, ¿no?, en las entradas, entonces, aún así seguimos fortaleciendo. La idea es de que nuestros hermanos y hermanas sean, ¿no?, vean realmente este deportivo, para que también en parte se concientice de que el deporte, más sea de la integración, es una forma de vida dar a los dos chicos, ni oportunidades de vida, ¿no?, que generan este mismo, ¿no? Claro que sí. Ahora, comentaros también, ¿qué trabajos están ultimando detalles acá en el campo deportivo? Bueno, netamente el caso de, ¿no?, afinando lo que es el tema de ingresos, ¿no?, bajo ese aspecto, ¿no?, también así mismo también el tema de los saneamientos básicos, ¿no?, que ya están, ¿no?, solamente estamos dando los últimos toques que nos hacía falta, ¿no?, pero aún así, como hemos podido veneciar, creo que la mayor parte se ha hecho el pitaco de exponientes, marcados, el escenario creo que está listo, ¿no?, para poder acoger y así la parte de los hinchas, poder espectar este partido, ¿no?, que se tiene aquí. Jordi, la invitación, por favor, a nuestros espectadores, a nuestros seguidores de la red multimedia Carrasco. Sí, ¿no?, así mismo, ¿no?, invitar nuevamente a nuestros hermanos, hermanas de los diferentes sectores, a través de esta sintonía de la radio, en la cual, o emisora mismo, de la misma manera, para que puedan venir y estar presentes, ¿no?, y hacer ver lo que es realmente un equipo, tener a los equipos internacionales, primeramente es un grato, ¿no?, bastante para que puedan ver ellos y ver el tipo de sistemas que aplican, tema de cómo atacan, cómo defienden, en ese aspecto, ¿no?, esto va a servir mucho para poder ayudar a nuestros hijos, ¿no?, pero bajo aspecto invitarlos, ¿no?, que puedan espectar esta fiesta deportiva en nuestro municipio de Puerto Villasuel. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, ¿no? Bueno, conversamos con Jorge Manece, responsable de deportes de la Bancomunidad de Policía, en este caso del gobierno Autónoma Municipal de Puerto Villarroel, también dando ya las previas a esto de lo que va a ser la competencia deportiva en el fútbol. Señoras y señores, así estamos con ustedes. Así es, está todo listo, muy tempranito, se ha desplegado también el directorio de la Federación de Comunidades Carrasco Tropical para allá también trabajar en parte del recibimiento, también de las guirnaldas y otros trabajos importantes que va realizando la Federación de Comunidades Carrasco Tropical con todo su directorio, los 32 centrales, los dirigentes de los 308 sindicatos, un despliegue de personal, miembros de la Federación, organizaciones sociales, absolutamente todos participan en diferentes organizaciones como la Federación de Juntas Vecinales, Comités Cívicos, entre otros, para lo que va a ser este torneo Internacional Copa Evo 2022. De a poquito, la gente va llegando hasta este escenario deportivo, ya está también en este escenario deportivo, el director de Radio Carrasco también ultimando algunos detalles para que todo salga de la mejor manera este partido, algo rediferente el conjunto de Sao Pablo. Ayer, el Sao Pablo ha ganado 10 a 0 al conjunto deportivo trópico, hoy, ¿cuál será el resultado? Y sabremos de acá una hora, un poco más, en este escenario deportivo que está todo listo para el arranque del partido. Al fondo, vemos flamear la bandera del conjunto, bueno, en todo caso, del municipio de Puerto Villarreal, la bandera del Estado Plurinacional, la bandera del del departamento de Cochabamba. Así está entonces, ya de a poquito, la gente está ya en las graderías, en la preferencia de diferentes sindicatos centrales, poblaciones, ya se han dado cita para el arranque de este partido que va a ser importante en el estadio Evo Morales. lo propio en otros escenarios deportivos también, ya la gente va llegando también para compartir esta fiesta deportiva en la región del trópico de Cochabamba que se lleva por primera vez la Copa Internacional Copa Evo 2022. Así está entonces, todo, casi todo listo por parte de afuera, la gente, las caseritas también ya se han, y han agarrado los puestos necesarios para brindarle el alimento también para todos los espectadores que van a asistir a este escenario deportivo. Lander. Así es, lo que pasa es que Olva Israel ya está en el camerino, ya acaba de llegar la delegación, hemos podido la posibilidad de poder ingresar porque también hay cierta seguridad que tiene que brindarse al arribo de las delegaciones a nivel nacional, a nivel internacional que están llegando e enseguida Sao Paulo va a poder llegar a ver si vamos a poder tener la dicha de poder conversar con el cuerpo técnico, mientras tanto por favor dame un cachito de coordinar con la comisión internacional, con la comisión nacional deportiva que está llegando de a poco. Así es, entonces enseguida también saldrán a este escenario deportivo para el Calisteme correspondiente y posterior partido, enseguida entonces vamos a coordinar con nuestro compañero Lander Marca con Alvo Reddy que ya arribó hasta el estadio Evo Morales de la población de Miligarsama, enseguida tendremos los detalles con el director técnico, también con los jugadores, con toda la delegación de Alvo Reddy que ya está en el estadio Evo Morales, enseguida estaremos con mayores detalles, así entonces se va desarrollando, ahí está también la policía boliviana desplegó el personal a este escenario deportivo para para que haya también seguridad a los jugadores para que nada pueda salir, ahí está entonces nos vamos gracias con Lander acá estamos acá con una de las figuras acá tenemos a Ciudadine estamos con Alvo Reddy veníte que tal Alvo Reddy ya está en el escenario deportivo Listo para esta competencia Sí, muy preparado ¿no? Muchas veces la emoción ¿Qué les dijo el profe durante el viaje de Sevilla Turaria hasta acá? Que el oponente que nos tocó es duro ¿no? Y que hay que estar concentrado y eso Cinerine ¿Cuál es la experiencia del fútbol que tiene usted a lo largo de su formación profesional? La verdad es mucha la experiencia y el oponente igual tiene mucho tiempo junto ¿En qué equipo ya jugó usted? En en Tauichi ¿En el Tauichi? Sí ¿Ahora con Olway? Sí, con Olway Bueno, le dejamos en el camerino el éxito en el compromiso Gracias Hasta luego Ahí está conversamos con los jugadores de Olway que ya están acá junto a nosotros la comitiva de a poco ya está llegando acá también todo el personal es desplegado acaban de ingresar han llegado en un bus leito para poder desplegarse también a diferentes sectores del escenario acá están entrando en estos momentos acá todo lo que es el equipo logístico las pelotas enseguida ya van a saltar hacia el campo deportivo para hacer el trabajo de Caliste Mientras tanto le vamos dejando todo el trabajo de lo que se está haciendo la llegada del plantel nacional que es Olway Ready que ya Sineín conversó con nosotros el profe está coordinando tiene que estar haciendo todavía parte del trabajo Señoras y señores así estamos acá en Radio Carrasco emitiendo la señal desde el hectáreo Evo por Alex Eymar y Virgar Sama a ver si ya vamos a poder irnos también al otro escenario a lo que es el Camerino donde Sao Paulo también ya está llegando de a poco tenemos que conocer parte de las expectativas acá Nereo Colque acá está Elvis Choque también director de Radio Carrasco pues haciendo arduo trabajo en las cámaras porque necesitamos reflejarles de todo lo que acontece en este escenario deportivo Nereo ya están llegando las delegaciones a nivel internacional claro que sí está todo listo algo a red y hemos ya escuchado las palabras de los protagonistas con Lander Marca así está ya el estadio luciendo con gente diferentes delegaciones ya van arribando para lo que va a ser este partido clave importante para lo que va a ser este partido inicial en el estadio Evo Morales de la población de Virgar Sama claro que sí ahí están de fondo ya el cuerpo técnico de Alguas Reddy al fondo que vamos a poder también escuchar algunas palabras algunas impresiones de Alguas Reddy en este partido sí acá ya está Olguas ya está acá con la comitiva acá el profe salió también bien estaremos enseguida entonces con mayores repercusiones de lo que va a ser Copa Evo 2022 es el estadio Evo Morales de la población de Virgar Sama a ver si podemos escuchar algunas palabras todas las tardes profe Oscar todo listo para este partido sí sí estamos listos contentos felices de ver un escenario tan lindo tan grande y que también tiene un buen campo deportivo y la posibilidad de un torneo internacional o sea pocas veces vamos a poder enfrentar a un Sao Paulo a un Boca a un River y todos los que han llegado de gremio entonces esto es un torneo de altísimo nivel para la categoría a cualquier nivel enfrentar a esos rivales realmente es muy bueno nos va nos ubica en todo caso nos hace ver qué tan distantes estamos o en qué nos acercamos y a partir de esto se va a mejorar ojalá Dios quiera que este torneo se pueda institucionalizar y todos los clubes de Sudamérica del mundo sepan que en el trópico todos los años en esta fecha se juega un torneo internacional y seguro que irán llegando más clubes y es lo que deseamos nosotros personalmente que este torneo cada vez pueda llevarse a cabo todos los años y crezca más el millonario cuánto tiempo ha venido trabajando para esta competencia profe nos ha agarrado a partir de que hemos sabido que se lleva adelante el torneo hemos tratado de de empezar diría yo el trabajo es corto el tiempo efectivamente ustedes se van a dar cuenta o ya se han dado cuenta de que los equipos del exterior vienen con procesos desde los 10 12 años y hoy están con 5 6 años de trabajo pero es a partir de esto que nosotros también nos hemos movilizado nos han generado por supuesto una captación de talentos rápida y estamos en ese en ese periodo de haber captado jugadores de no haber tenido el trabajo suficiente el tiempo pero seguros de que vamos a sacar muy buenas lecciones de este torneo profe algunos jugadores que ya están aspirando pisar la liga profesional de fútbol boliviano de repente también algunos fichajes en otros niveles si si de hecho este es pues el parámetro esto a los chicos a los dirigentes a nosotros al técnico de la profesional le va a ser una le va a generar una idea clara de que jugadores pueden brillar que jugadores tienen la la jerarquía como para llegar a un fútbol profesional así que son jóvenes 16 años pero creo que hay varios de los chicos que que tienen condiciones para llegar al fútbol profesional de hecho hay que darles más competencia claro profe también esto es un examen para los cuerpos técnicos si relativamente yo no creo que porque el trópico haya perdido anoche con Sao Paulo el técnico sea malo de ninguna manera ni el cuerpo técnico o sea es la diferencia que existe entre clubes que trabajan desde los 10 años y los llevan a los 16 años después de 6 años y nosotros por ahí a veces somos muy muy exitistas y queremos con 2 meses de entrenamiento ganarle a esos equipos que tienen un proceso de trabajo larguísimo no el de hecho uno espera ver por supuesto un comportamiento técnico táctico una respuesta importante del equipo pero que necesariamente no están enmarcados en resultados de partidos para catalogar a los cuerpos técnicos profe finalmente sus opiniones de los campos deportivos en el trópico de Cochabamba bien muy bien el estadio lo conocemos de Villatonari hemos jugado con la selección hace hace un tiempo este conocemos otros escenarios Sinaota este y miren pues de verdad es que capitales de Bolivia no tienen este estadio así que definitivamente hay que aprovechar y hay que hacer que ojalá ojalá el trópico tenga pronto un club profesional porque esta infraestructura es como para tener liga y en la liga pues traer muchísima gente a estos escenarios perfecto muchas gracias por su tiempo no muchas gracias un gusto a usted ahí estaba con el profe Oscar Villegas conversamos el director técnico de Always Ready ya está acá en el gran estadio Evo Morales Ema y Virgarzama así que estaremos también conversando con el resto de los protagonistas de las autoridades que hoy se están dando cita a este gran campo deportivo claro que sí para una tarde calurosa como hoy es cerveza Moema la cerveza que usted merece vamos contigo Nereo para el partido de la Copa Sudamericana Evo 2022 así es muy buenas tardes podemos informar a través de su medio de comunicación de que sí la policía boliviana a través de sus respectivos planes de operaciones que son emanados desde nuestro comando departamental y reexpresados por nuestro comando regional del trópico es que se está haciendo todo el resguardo en cuanto a seguridad policial en todos los estadios donde se está llevando adelante esta Copa Sub-17 Evo 2022 bueno cuánto de personal se ha desplegado para el estadio Evo Morales bueno de acuerdo al plan de operaciones actualmente tenemos 35 efectivos policiales desplegados para brindar la seguridad a este estadio y este plan contempla tres anillos de seguridad ¿no? un anillo externo que es netamente de regulación del tránsito vehicular un anillo intermedio y que ya es propiamente de puertas de ingreso áreas de estacionamiento y el anillo interno que ya comprende lo que son camerinos y lo que es la parte interna del estadio bueno la finalidad es evitar que haya alguna normalidad ¿no? en este evento internacional que es importante ah no sin duda alguna para eso estamos la policía extremando esfuerzos para que bueno se lleve todo sin novedad y bueno esperemos a que sea una jornada deportiva tranquila y sin mayores contratiempos comandante en el parte del acceso ¿se ha visto alguna dificultad con el tema del tránsito alguna normalidad? bueno prácticamente ya se tiene personal designado estamos coneando los ingresos principalmente ingreso a vueltadero que tenemos un punto muy crítico que ya está regularizado por los efectivos de tránsito y así mismo aquí en el área del estadio ya tenemos también desplegado los policías que están haciendo el ordenamiento vehicular respectivo para que todos puedan tener un espacio donde estacionarse y también puedan ingresar tranquilos aquí al estadio Evo Morales muchísimas gracias comandante no para eso estamos y bueno hasta el momento todo sin novedad muchas gracias el informe también del comandante de la policía de Virgazama el mayor Carlos Morón que también nos ha comentado los detalles de lo que va a ser esta actividad deportiva en el estadio Evo Morales de la población de Virgazama así entonces diferentes la policía boliviana ya desplegó el personal entonces en todos los accesos en el estadio Evo Morales y lo propio las delegaciones también ya arribaron hasta este sector entonces está casi todo listo para el arranque de este partido que va a ser algo red y frente al conjunto de Sao Paulo en el estadio Evo Morales de la población de Virgazama ahí ya vemos también los entrenadores de SMUD que también ya desplegados para que también puedan cooperar y colaborar en la parte organizativa de este partido que va a ser clave a las 4.00 estará comenzando a rodar el balón en este verde setbed que ya está también la delegación de Aluas Redi ahí preparando para lo que va a ser la calistemia de este partido que va a jugar el partido inicial a las 4 en punto en el estadio Evo Morales nada más enseguida veremos entonces en la calistemia Aluas Redi saltará hasta este escenario deportivo así está entonces todo ya todo el todo el personal del gobierno municipal también desplegado para lo que va a ser este inicio del partido en el estadio Evo Morales a ver vamos vamos a pedir también a nuestro amigo Elvis Choque si nos pueda también acompañar acá para que podamos hacer también el preparativo de todo el despliegue también del personal de Radio Carrasco que ha desplegado también para llevar a todos los hogares de todo lo que va a ser este evento deportivo de la región del trópico de Cochabamba Radio Carrasco estará con todos los detalles con relato del partido Aluas Redi frente al conjunto de San Pablo posterior al partido deportivo trópico frente al conjunto de Sporting Cristal de Perú así está entonces la gente de los 32 centrales de los 15 distritos que tiene el municipio de Puerto Villarruel está comenzando a arribar nos decía Jordi Meneses responsable de deportes del municipio hasta momento se tiene una aproximada de más de 7 mil entradas que ya se vendieron hay todavía más más de casi aún aproximado de 20 mil entradas a disposición para que puedan adquirir los amantes al fútbol en el estadio Evo Morales así está entonces ya pueden acudir la gente que quiere bueno ser parte de esta fiesta deportiva pueden acudir al estadio Evo Morales para adquirir su entrada y ser parte de este evento deportivo a ver amigos vamos a pedir a Elvis que nos pueda acompañar el director de Radio Carrasco ¿cómo estás Elvis? buenas tardes casi todo listo para el inicio del partido que va a ser importante en el estadio Evo Morales hola ¿qué tal la audiencia? muy buenas tardes efectivamente estamos en el estadio principal de Ibir Garzama Juan Evo Morales Aima a las 4 de la tarde el partido estará comenzando acá lo que es en este escenario deportivo así que la gente de a poco va llegando les invitamos a todos los que están pegaditos a la 94.7 de que se venga al estadio para que pueda presenciar partidos importantes con representantes de equipos nacionales hay también equipos internacionales hoy también juega el equipo deportivo trópico así que la invitación cordial para todos ustedes amables oyentes amables también que están siguiendo a través de las redes sociales hoy es la previa enseguida se viene el relato junto a Lander en los comentarios está en Nereocolque y también en la voz comercial Evelyn Espinosa amigos nuevamente bienvenidos así que les invitamos a que la gente empiece a llegar si vengas al estadio el precio de las entradas 10 bolivianos las curvas y la general y preferencia a 20 bolivianos la idea es de que demostremos lo que el aficionado tanto ama lo que es la disciplina del fútbol como en otras disciplinas bien amigos así les damos la cordial bienvenida hace instantes también hablaba el mayor Morón también que sin duda estará trabajando en la parte lo que se refiere de la seguridad en el estadio principal de Ibirgar Sama bien amigos nuevamente les damos la cordial bienvenida estaremos con todos ustedes en esta tarde de fútbol otra cita deportiva Nereocolque claro que sí ahí también vemos a los galenos a los médicos de diferentes centros ya están listos en el estadio Evo Morales con dos ambulancias para que todo pueda salir para brindar la atención médica a los jugadores lo propio a los hinchas que se están dando cita a este escenario deportivo así entonces está casi todo listo en el estadio ahí está nos vamos con Lander contigo Lander gracias acá estamos con Marcial el cuerpo técnico que viene después de Brasil que tal Marcial bienvenida al trópico de Cochabamba obrigado muy obrigado por la recepción que tal como andan los ánimos para este partido ante Always estamos animados fizemos una buena estrella la primera partida fuimos muy bien y esperamos jugar nuevamente bien y quién sabe traer un resultado positivo nuevamente claro ayer tuvieron una representación magnífica hoy seguro también van a intentar resumar mayor cantidad de puntos posibles sí na verdade vamos a buscar la victoria hoy para tentar básicamente clasificar quién sabe a gente aconsegue la clasificación en el día de hoy claro que sí ahora profe también comentanos cuál es la experiencia que tienen los jugadores en el plantel que hoy vienen a jugar a este torneo internacional estamos en São Paulo a 3 o 4 años ya hacen parte de nuestro proceso de formación a 3 o 4 años ya tienen experiencia en competiciones nacionales competiciones en el estado de São Paulo que son competiciones muy fuertes algunos ya tuvieron convocación para la selección brasileña de los menores entonces es una equipe experiente y espero que ellos consiga mantener la calidad de juego de ellos aquí ¿cuáles son los que fueron convocados a la selección brasileña? aquí tenemos Giovanni Giovanni y este grupo Giovanni pero en São Paulo más 3 que no vinieron claro que sí ahora también se van a proporcionar para los niveles internacionales yo creo que para la mayoría la mayor parte de ellos sea la primera primera viaje internacional primera experiencia internacional y es muy importante para ellos claro que sí ¿qué tal esta competencia? ¿qué tal Bolivia? ¿cómo la recibe? muy bien desde nuestra llegada al aeropuerto todas las ciudades todas las personas somos muy bien recibidos muy bien amados muy obrigado su nombre completo por favor Marcelo Villano muchísimas gracias Marcelo ahí está conversamos con Marcelo el cuerpo técnico ya va a salir en cualquier momento acá está el plantel brasileño ya está ya recibieron las guirralas de coca así que contigo vamos también bien seguimos amigos ahora sí seguimos con Lander bueno nos dan paso estamos junto a la ejecutiva de la Federación Casasco señora Benita sin duda importante otra jornada de una actividad deportiva en el estadio principal de Vigar Sama buenas tardes buenas tardes hermano Elvis en verdad es muy importante este Copa Evo que está llevando a nuestro municipio esperemos que los partidos jueguen bien y la gente que nos apoya que se llene el estadio es lo único yo que pido porque este campeonato que hemos organizado nos ha costado para nosotros como seis federaciones para mostrar la buena imagen a nivel trópico que la derecha nos está atacando por ese motivo y hemos hecho yo estoy alegre porque se está llevando este Copa Evo aquí en nuestro municipio van a jugar equipos internacionales de esa forma hay que apoyar yo siempre pido a la base también a la gente que nos apoye que se llene y que apoyemos a pesar que estamos perdiendo con nuestro equipo pero vale la pena para que ganen experiencia porque ellos no se han entrenado mucho tiempo yo digo pero están enfrentando poder sin poder como parte social también ustedes se han preparado que van a entregar de obsequio como siempre se acostumbra acá lo que es en la región del trópico no estamos recibiendo a los jugadores con pillitos siempre la costumbre es eso entonces recibir bien a los jugadores que nos están visitando en nuestro municipio de esa forma hemos preparado pillitos como Federación Carasco y estamos poniendo pillitos a los jugadores que nos están visitando últimamente invitamos también a toda la audiencia para que venga al estadio a presenciar partidos bueno yo quiero que participen yo he convocado por ejemplo a los sindicatos a todos les he invitado para que participen a este campeonato que se está llevando aquí en nuestro municipio en verdad que venga la gente que presencie este partido porque son buenos jugadores el Juan Pablo II de Brasil también hay que ver bonito juega entonces de esa forma hay que apoyar que participen gracias palabras de la ejecutiva de la Federación Carasco la señora Benita Hidalgo como decía hay jugadores de renom hay jugadores con bastante trayectoria bien nos vamos ya despidiendo bueno cerrando lo que es esta previa de lo que va a ser el partido entre lo que es un equipo nacional a ver vamos contigo Lander el equipo también Sao Pablo ya va a empezar a entrenar no si va a ser una pelea de calistemia Elvis lo que pasa es que están haciendo reconocimiento del terreno de juego el partido a las 16 horas 16 00 entonces por eso es que tuvieron cierto retraso ahí lo vemos ya al profe dando las indicaciones un poco complicado todavía por el tema del idioma con nosotros con la prensa también el comité de árbitros que ya está llegando entonces así lo estamos viviendo acá en el estadio Evo Morales Eima de Ibir Garzama así estamos acá está el plantel de San Pablo de Brasil ya se encuentra en este momento bien amigos nuevamente a toda la audiencia les invitamos a que puedan estar también pegaditos a la frecuencia 94.7 bien vamos a ir con Lander Marca vamos contigo Lander bien estaremos en el con Lander Marca quien va a conversar con la terna arbitral en esta tarde que ya va reconociendo lo que es el campo de juego acá lo que es en el estadio principal de Ibir Garzama bien yo les dejo amigos porque les paso a nuestro compañero también de trabajo Nero Col que estará en los comentarios en el partido vamos contigo Ansel Lander así es en este momento ya los referees se están llegando al campo de juego profe que tal ya pisando el terreno de juego para esta competencia para dirigir claro inspeccionando el terreno de juego para poder realizar el respectivo partido que se va a realizar el día de hoy ¿no? profe ¿cómo lo ves el campo de partido? en buen estado ahorita lo vamos a ver los arcos las mallas todo y vamos a analizar su nombre completo y la terna arbitral profe William Romero el árbitro central primer asistente Richard Mercado segundo asistente Humberto Zapata y como cuarto Bruno Vera Bruno Vera ¿será uno de los partidos internacionales que va a empezar a pitar profe? exactamente estamos mi privilegio un privilegio para mí para poder dirigir este partido que se está realizando aquí en el trópico somos de Cochabamba Cochabamba Cochabambino muchísimas gracias y muchas gracias igualmente gracias ahí está también el otro equipo que ya viene acá vamos a conversar a ver con ellos ¿qué tal? ¿cómo está? buenas tardes profe ¿qué tal? ¿cómo está? buenas tardes ya llegando para también para el segundo partido parados ya para demostrar y disfrutar sobre todo del fútbol claro también vamos a tener roces internacionales seguro una experiencia también para ustedes para formarse profesionalmente la verdad que sí mucha importancia para arbitraje boliviano y que este tipo de torneo se realice en el país ¿la experiencia de ustedes profe? de la ciudad de La Paz árbitro de primera división tuve la oportunidad de dirigir la primera división también ahora se viene este torneo internacional sí bastante importante para cada uno de nosotros perfecto éxito en el trabajo muchas gracias bueno ahí está con los profes conversamos acá desde La Paz estuvieron llegando acá una terna arbitral de Cochabamba una terna arbitral para el segundo partido desde la sede de gobierno de La Paz así están llegando acá los referis señoras y señores una tarde calurosa hoy nos tomamos una cerveza Moema para refrescar este sofocante calor cerveza Moema es la cerveza que usted merece señoras y señores damas y caballeros ya están acá los planteles para el primer partido Nereo Colque con usted también para conocer ciertos detalles de la llegada de la gente hacia el gran escenario deportivo Evo Morales Aima así es Lander obviamente llegaron ya para el reconocimiento del campo deportivo Sao Paulo ahí los talentosos hemos visto a Rodríguez el talentoso goleador también a Dos Santos que hicieron diferencia ahí está un gran saludo especial a los amigos que ya comienzan a arribar al estadio Evo Morales de la población de Ibrica Sama ahí está de a poquito la gente va llegando bueno en el estadio en la parte de preferencia en la curva norte en la curva sur en la recta de general de a poquito entonces la gente se suba a esta actividad deportiva a las 4 en punto estaremos ya frente al conjunto de Alba Redi frente al conjunto de Sao Paulo en este Sao Paulo va a jugarse su segundo partido el día de ayer jugó el partido inaugural hoy estará jugando su segundo partido Alba Redi va a saltar para jugar su primer partido en este escenario deportivo estamos casi todo listo ya ahí se están ultimando algunos detalles por el responsable de la comunidad de municipios del trópico de Cochabamba también ahí están los pasapelotas también ahí el profe José Poma organizando con el Grover Guzmán para que todo pueda salir de la mejor manera en este partido el primer partido que se va a llevar en el estadio Evo Morales de la población de Virgazama vamos contigo Lander así es estamos acá el profe de Olva ya está saliendo acá al campo deportivo ya está moviendo las pelotas ahí poniendo en condiciones enseguida nomás ya va a hacer el trabajo de calixtemia esto significa también pues el plantel brasileño va a empezar a hacer el trabajo del precalentamiento para poder compartir esta fiesta deportiva en absoluto que va a significar mucho para la región del trópico de Cochabamba a ver vamos a tener el privilegio también de conversar con el presidente de la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba ahí está el alcalde de municipio Puerto Villarroel Limber Cosío Arnés que enseguida nomás va a llegar acá también los señores fotógrafos que han llegado para dejar un álbum de recuerdo a los espectadores también a los jugadores porque solo una vez a veces en la vida uno tiene estos grandes privilegios de poder compartir y tener este gran recuerdo hay que hacer el trabajo el ajuste de las cámaras también todo tiene que estar impecable en EREO claro que sí ahí está ya el banner oficial de la Copa Evo Sudamericano Sub 17 2022 ahí para que puedan tomarse una fotito en este torneo internacional en esta ocasión en el estadio Evo Morales de la población de Ibrigazama ahí están las delegaciones de ambos planteles que ya está todo listo ahí van a salir ambos delegaciones al precalentamiento del estadio al verde césped del estadio Evo Morales y posterior ya el partido a las 4 en punto ahí está el profe Grover Guzmán también ultimando algunos detalles con los pasapelotas entre otros los jueces principales que van a dirigir este partido también ya llegan al campo deportivo para hacer el reconocimiento del verde césped y para que todo salga de la mejor manera y no tenga dificultades en este partido que va a ser importante ahí está también el secretario de deportes de la Mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba también entonces así todo se ultima detalles las ambulancias el presidente de la Mancomunidad de municipios también nos indican que va a arribar enseguida nada más que está haciendo seguimiento diferentes escenarios deportivos para que todo salga impecable en este escenario deportivo en este partido donde va a jugar algo re diferente el conjunto de Sao Paulo representante de Brasil así está todo entonces vamos contigo Lander lo que pasa es que tienes que tomar también en cuenta el cuerpo técnico de Brasil ya salió ahí está profe Marcelo con el director técnico viendo los balones todo lo que es el trabajo del desarrollo brasileño esto también va a tener que verse mucho el cuerpo técnico tiene que conocer el campo de juego donde se va a desarrollar la competición por eso es que ellos también están dando pasos si hay desnivel si es un poco blando si el balón va a correr va a picar para poder asistirlo a sus dirigidos en este momento acá durante los 90 minutos de fútbol mientras que al otro rato también tenemos el cuerpo arbitral está revisando ya todo lo que es la red es importante se esté haciendo una revisión minuciosa porque ellos van a dirigir el partido ahí está el trabajo de la terna arbitral Cochabambina está revisando el arco impecable tiene que estar la terna arbitral Paseña es el segundo partido todavía van a poder dirigir acá nos vemos haciendo el trabajo impecable si señor un sol radiante y para eso es lo mejor cerveza Moema la cerveza que usted merece no se olvide cerveza Moema la cerveza que Bolivia merece señoras y señores acá lo vemos el conjunto brasileño ya también saliendo con sus dirigidos acá el profesor Villegas todavía no salió el cuerpo técnico para poder poner los conos los balones y todo el material de trabajo del precalentamiento que se requiere en este momento ahí está en este momento está verificando todo el detalle claro que sí nos indican esto no puede ser así hicieron la prueba el balón pasó por debajo de las mallas y todos esos detalles está comenzando a verificar la comitiva de los jueces principales que van a dirigir este partido para que no se pueda escapar ningún detalle entonces así está de momento ya el estadio Evo Morales y seguramente también va a estar recomendando también a los organizadores de este escenario deportivo para que puedan corregir y ajustar esos pequeños detalles esas deficiencias que se tiene todavía en el estadio Evo Morales de la población claro que sí son normas internacionales esto no es un campeonato regional no es un campeonato local lo que pasa es que tiene que cumplirse todas las normativas posibles no sé si van a aprobarlo la malla no sé si es el tema de la malla de la red o es que hay que darle cierto ajuste para poder tener las condiciones necesarias para el desarrollo de esta competición el plantel brasileño que también ya se encuentra en el campo de juego acá lo vemos todavía haciendo su trabajo mientras en la tribuna se va llenando de poco claro que sí de poco la gente ya va llegando a ese escenario deportivo para espectar este partido importante gente de diferentes centrales dirigentes secretarios generales también hombres y mujeres juventudes también se dan cita a este escenario deportivo para compartir esta fiesta deportiva personal del gobierno municipal entre otros la federación de comunidades calles cotropical de hombres y mujeres también llegaron hasta escenario deportivo para hacer recibimiento a ambos delegaciones jueces guirnaldas de la hoja de coca característica de la región del trópico de cochabamba así entonces se vive ya ahí están los jueces principales también seguramente vamos a conocer algunos detalles algún comentario de parte de ellos vamos a conocer Gracias. Sí señor, podemos tener algunos percances, lo que decía el profesor es que la norma internacional que la red tiene que estar en las condiciones óptimas, no tiene que fallar nada, la red, los cuadros son muy amplios y el balón pasa. Hace rato lo veíamos todo lo que estaba haciendo su trabajo, entonces han pedido al comité organizador que puedan cambiar la red, es un partido internacional y tiene que estar basado bajo las normativas internacionales de Nereo. Claro que sí, ahí hemos podido nosotros presenciar también los jueces principales que llegaron hasta ese escenario deportivo, hacen esa observación tremenda. No puede quedar así, un rebate con alto potencia va a pasar, va a traspasar por las mallas y entonces la observación que hacen los jueces principales que van a dirigir este partido y el pedido es que los comités organizadores puedan retirar la malla y puedan modificar para no tener inconvenientes. Así está de momento entonces todos los detalles ya, enseguida tendremos ambos planteles como Sao Paulo, también Alguas Ready saltarán para lo que va a ser ya el precalentamiento de este partido que va a ser importante Sao Paulo frente al conjunto de Alguas Ready. Así es, acá lo vemos a uno del cuerpo técnico de Sao Paulo también haciendo una verificación del campo deportivo, de todo lo que ya sus dirigidos van a poder salir al campo de juego. Profe, podemos conversar para la red de radios acá en Carrasco, Falaix Español, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, estamos todo bien. Ya realizaron una verificación, ¿qué tal está el campo deportivo para el partido? Está un buen, un buen hinchada para el partido, esperamos jugar bien y estar aquí con la victoria. Ahora ustedes que también tienen roces internacionales, ¿qué tal está el nivel de competición deportiva en esta disciplina acá? Sí, será un buen torneo con grandes equipos, no pierden nada en otros torneos. Lo que pasa, Sao Paulo también tiene dos jugadores que fueron convocados a la selección brasileña, ¿no? Y esto van a desenvolver su talento acá. Sí, sí, tenemos algunos jugadores que van a participar de la selección. Estamos acá para ser campeones. Perfecto, éxito. Sí, ok. Antonio. Antonio, muchísimas gracias, ahí está Antonio. Recordemos que Brasil convocó a dos jugadores para su selección de lo que es el plantel que hoy va a ser frente a Olva Heredia, el Sao Paulo. Es impresionante. Ya pisaron la selección brasileña y hoy van a corretar en este campo deportivo. Gran novedad, ¿no? Desde luego. Uno, ayer me encantó la jugada de Rodríguez con la casaca 7. Sí. Es un jugador impresionante en la parte ofensiva. Y una y otra vez, no pudieron controlar deportivo trópico, ingresaba con ese balón dominado, como paseándose por la calle hasta la área y definir, cantar primera, segunda, tercera. Y creo que hoy va a ser seguramente también un gran partido. Lo que pasa es que la tribuna se está empezando a llenar, ya por lo menos calculo entre 5.000 personas, espectadores, haciéndose dueño de la preferencia, la general todavía. En las curvas que también ya tenemos a un 20% de los espacios copados. Eso significa que hay una impresión, genera una impresión, genera expectativa este partido. Always Ready va a estar haciendo frente ante San Pablo y también más después vamos a tener el plantel del Trópico de Cochama, que también tiene su partido. Claro que sí. Hoy Deportivo Trópico tendrá que... La Copa Evo llegó Llegó Estos equipos saldrán a la cancha a ganar Todos con garra y pasión por el fútbol Brillará Este deporte sin regresión Mundial Todos unidos con un solo objetivo De demandar Olé, olé Olé, olá Copa Evo Olé, olé Olé, olá Atentos, atentos Lleva la pelota Lleva la pelota La promesa del fútbol Su diecisiete Se mata Filadar con la col Gol, 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 gol Vale a volk Amos todos a jugar Amorzando a ganar Representando a mi país Don Garra Optimismofit Sín Un solo corazón Que vida el fútbol Mí presta Que vida el fútbol Mí presta Su diecisiete Sub-17, la promesa del fútbol. La promesa del fútbol. La promesa del fútbol. La Copa Evo llegó, llegó. Estos equipos saldrán a la cancha a ganar. Todos con garra y pasión por el fútbol brillarán. Este deporte siempre es gracia mundial. Todos unidos con un solo objetivo de matar. Olé, 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 olá, Copa Evo. Olé, 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 olá, Copa Evo. Atentos, atentos, lleva la pelota, lleva la pelota, la promesa del fútbol. Sub-17, la promesa del fútbol. Gol, 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 gol. Gol.